Y muy bien, amigos preciosos hermosos, sean super bienvenidos a mi nueva PC, aquí estamos en mi super escritorio gaming Porque hoy chicos, escuchenme bien, vamos a ser youtubers dentro de Hello Neighbor Y vamos a jugar a los mejores mapas y los mejores juegos para que la gente se suscriba a mi canal de Hello Neighbor Ya lo saben, donde podemos subir juegos como Ice Scream y Hello Neighbor Como también el de Baldi, como también el de Granny, no sé qué juego nos van a traer En este mod de BQN Mod, que lo tienen en la descripción también, amigos Así que dejen su like, síganme en todas mis redes sociales al mejor canal Porque estamos en el canal de Degoboom, dentro del canal de Degoboom de Hello Neighbor Que ahora mismo lo vamos a crear, así que todos tienen que dejar ese like, como no, compitas Y bueno chicos, miren, ahora mismo estamos enfrente de nuestra PC, vamos a entrar a la PC Y aquí tenemos que ir directamente a, bueno, a estas configuraciones, cosas de los bugs, al internet Vamos a ir a internet y por acá podemos ver YouTube, ¿no? Y aquí dice, crea tu cuenta de YouTube Esto no lo hicimos en el video pasado, chicos Así que yo le voy a poner ahora de nombre Vamos a ponerle el mismo nombre Degoboom Y vamos a irle a siguiente Y miren, estamos en YouTube, en el Hello Neighbor, amigos Y bueno, miren, están las tendencias Está el canal de BQN Mods Está el bebé del vecino también, cuando era bebé El Ice Scream Está Granny aquí abajo también Y dice Click Me A ver, ay, ¿y esto qué es? ¿Dónde estoy aquí, amigos? ¿Cómo jugar? Bienvenido a tu primer OBI Es un OBI dentro de Hello Neighbor ¿Qué ha pasado? Checkpoint Ok, ay no Ok Un aplauso, un aplauso para el primer Ah, pero es con tiempo, es con tiempo Ok Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido, amigos Ok, no perdamos más tiempo, amigos Crooks Vámonos, 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 vámonos El Dego puede ir de a poco El Dego puede ir de a poco Vámonos, chicos Soy el mejor Ya tenemos el siguiente checkpoint Perfecto Vamos a saltar por acá Uy, ojo, cuidado Ojito, cuidado Saltamos por acá Ay, no Están las trampas Están las trampas Está buena la canción también O sea, todo está perfecto Cuidado con los autos ¿Cómo jugar? Ok, tenemos que cruzar la calle Pero sin que nos atropellen los autos Vamos, vámonos Correle, Dego Eso está difícil, men Lo logramos, checkpoint Siguiente checkpoint Hay que hacerlo antes de los 320 segundos, loco Para demostrar que somos pros Vamos a hacerlo rápido, eh Vamos a hacerlo muy rápido Que hay allá abajo Allá abajo hay otra cosa, miren No sé si ir allá Creo que no puedo, men A ver, tranquilos Vámonos Vámonos, bro Vámonos El Dego si puede, cracks Creo que voy a llegar muy a tiempo, locos He ganado en 70 segundos, cracks Soy el mejor, men ¿Cuántas visitas tiene mi video? 9000 visitan mi primer video Oh my gosh Y me comentan Oh, estoy muy feliz Eres el mejor youtuber En serio, el primer video con mucho éxito Muy bien, ahí estamos entonces ¿Y ahora qué es esto? Aquí podemos escoger Miren, mi primer video 9000 visitas Checkpoint Y aquí está uno de Ice Scream ¿Le podemos dar aquí? ¿Qué es esto? Oh my gosh Es un lobby de Ice Scream, amigos Y bueno, ¿por qué siempre que empiezo me caigo? ¿Por qué la cago, compa? Pero bueno, a ver Vamos a empezar bien Ay, no Ay, sí Ay, sí El Dego es el mejor Él se va a pasar el mapa El lobby del Ice Scream Y miren, ahí está errado El heladero del mal Creo que está haciendo ahí el heladero del mal Pero ¿por qué está ahí el heladero? Voy a explotar, amigos Que son tantas cosas que hay aquí O sea, está la gran y está el heladero Está Hello Neighbor Está todo estoy emocionado, men Vamos a saltar por acá Esto me recuerda Cuando el Dego jugaba al Hello Neighbor Y siempre se caía, men ¿Por qué? Esto me da los recuerdos De los fails del Dego Sáltale, Dego Vámonos Ok, vámonos A saltar por acá ¿Pero qué? No puede ser Vamos a empezar de nuevo con los estrés Esto me pasaba cuando jugaba a los obis Por eso ya no jugaba a más obis, men Ya lo recordé Ya lo recordé Este juego asqueroso, men No, no, no Es un gran juego ¿Por qué dije eso? Que me estoy enojando, men No quería enojarme, bro Voy a enojarme Ay, cracks Es que de verdad no Esto es helado Ya voy a traumarme con los helados, men Vamos a saltar por acá mejor Es lo que mejor por aquí, dale Perfecto, loco Vámonos 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 No te caigas Ay, lo logré Soy el mejor jugador Bueno, por lo menos pasamos el primer chipón ya Ahora sí seguimos y continuamos por acá Vamos a ver Nada más esto es fácil Esto es sencillo Es que los helados están Ok No era tan fácil No era tan sencillo Pero es el stage 2 de 10 O sea, vamos en el 20% amigos Pero tranquilos Ya me lo paso, cracks Ya me lo paso, men La cagué el ego La cagó, compadre Pero Vámonos A ver, ya Vamos con paciencia Miren, atentos Lo logramos Primer salto Segundo salto Hay que saltar por acá Cuarto salto Perfecto Quinto salto Sexto salto Me faltaba muy poco, men Chicos No No Era el final Era el final Otra vez Vámonos, men Lo logramos Ahora sí El ego lo hizo Me lo pasé Y ahora me pasa esto muy fácil Porque soy un crack No Ay Mejor no digo nada Mejor no digo que soy un crack Porque es que ahí cuando digo Que soy el mejor y todo eso Ya es cuando la cago, men Mejor me quedo calladito Y me paso esto tranquilito Tu, 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 tu Perfecto Miren, 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 miren Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Super shit point Vamos por el stage 4 Y ya me pasé del tiempo Es que de verdad Para mí es muy difícil esto Pero miren Vámonos, vámonos Esto es fácil Esto es fácil Esto es muy fácil Esto es muy fácil Esto es muy fácil Soy el mejor Ah, no Helados de nuevo Helados otra vez No Mi pesadilla Ah, pero por lo menos Estos helados están como tirados Esto sí que sí Esto sí que sí me gusta, amigo Esto sí que sí me gusta, men Vamos a saltar por acá A ver Como que aquí hay que ir saltando Vámonos, Dego Salta Y... Salt... Taa... Nah Ok, creo que lo tengo, eh Creo que lo tengo, chicos Lo tenemos Lo tenemos, cracks Lo tenemos El Dego se lo va a pasar Pero miren, el tiempo ya está en rojo Porque está muy pasado del tiempo, men Voy a tener pocas visitas en mi video Porque se supone que esto es para el YouTube De Hello Neighbor Nadie me va a ver, amigos Vamos a saltar por acá Perfecto Oh, estamos en la mano del... Ice Scream, ¿no? Del heladero Estamos en la mano del heladero, men Hay que continuar por acá Y se guarda la partida Perfecto Y ahora tenemos que ir saltando De uno En uno Y en otro Y en otro Y nos vamos Y el Dego aparece por acá, chicos Ya tenemos el checkpoint Ahora vamos a saltar por acá A ver Mucho cuidado, chicos Perfecto Saltamos Tercer salto Cuarto salto, amigo ¡No! La caí otra vez A ver, chicos Estamos a punto de llegar al final Vámonos Hay que saltar así Nada más ¡Uy! ¡Uy! Me voy a la guerra, crack Ya está, amigos Este es el último stage Aquí sacamos el final Perfecto Hay que saltar aquí No, no te caigas, Diego Por favor, no te caigas Subimos Ya estuvo Siguiente salto Vamos a la guerra, men Ahí voy Perfecto, perfecto Miren, ya soy un pro Ya soy un pro Así que ya no muero Ya no muero Ya no muero, amigos Ya no voy a morir Ya no voy a morir Ya no voy a ¡Morir! Miren, chicos Gané ¡Oh, loco! Me costó Pero hay décadas Pero ¿cuántas visitas tuve? 5.000 visitas He bajado de visitas Pero gané más suscriptores, amigos Me costó mucho pasármelo Pero bueno Conseguimos el final Del Ice Scream También el primer video Y vamos con el Granny Basement ¡Oh, my gosh! Esto es Escapa de Granny Y del abuelo Del anciano Miren, están ambos Son gigantes Copitas Pues vamos directamente Escapar de ellos Siempre que empiezo un novi Tengo que tirarme y morir Pero es que no lo entiendo Pero bueno El... Miren El tiempo de oro Es de 100 segundos Y yo ya llevo 22 segundos Y no he hecho nada Y son 8 stages A ver, a los que a lo mejor Me lo paso la primera vez Vámonos, chicos Miren, ahí está el vecino Bueno, el vecino El abuelo del mal A ver, si es que alguien Lo pudo hacer en 100 segundos Pues yo lo puedo hacer antes, men Hay que hacerlo rápido Vámonos Segundo stage Ay, no, tengo 40 segundos Está imposible que logre Pero, a ver Antes de los... 200 segundos Me lo tengo que pasar, bro Ay Ay, 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 ay Abuelo del mal No me ve el abuelo del mal Pero bueno Vamos a saltar por acá Perfecto Creo que este es más fácil Porque lo de los helados Me complicaba mucho Ay, no, esto no es tan fácil Esto no es tan fácil, bro Pero bueno, vámonos Ya vámonos en el stage 4 Creo que sí Vamos a ganar Miren, ahí está la monja Ya, vamos Quedan 16 O sea, 66 Quedan 30 segundos Y tengo que hacer el récord, men Récord máximo ¿Lo podré lograr? Estoy perdido Pero allá voy Vámonos En el mapa de Granny Y del abuelo del mal Vamos, hay que bajar las escaleras Nada más Dar un salto Ya estuvo Continuamos, chicos Perfecto Y ahora hay que continuar por acá Estamos en el stage número 6 Vámonos por el 7 Y ya por el final Ay, no, chicos ¿Qué es esto, bro? ¡Ah, miren! Es el pulpo del mal Es la mascota ¿No pueden ver la mascota, bro? En el río Ay, no ¡No! Ay, bueno Estamos al lado, bro Ya, hay que dar un salto rápido Hay que dar un salto épico Para ganar, men Nada más está ahí, miren 107 segundos Tardamos casi por 100 segundos, men Pero tuve muchas visitas, ¿o no? ¿Cómo que 100.000 visitas? ¡Oh, me estoy haciendo famoso! Me estoy haciendo famoso 100.000 visitas, men Lo logré, amigos Escapando de la mascota De los ancianos del mal Y después de esto Vendría el payaso ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? El payaso del mal, amigos A ver, chicos Checkpoint Cuidado, ¿eh? ¡Qué miedo, miren! El vecino es un payaso Ay, no Bueno Por lo menos no perdí tan rápido Como antes Pero son 5 stage En 100 segundos Hay que pasarlo en 100 segundos Vámonos Hay que saltar nada más Con paciencia Vámonos, chicos Ok, perfecto Vámonos por acá Hay que dar un salto épico, ¿eh? Ok Perfecto Vámonos por acá arriba Ya estuvo Siguiente checkpoint Ya está, ya está, chicos Tranquilos Tranquilidad ante todo ¡Ay, no! ¡Ah! Es que estas cosas giran Ya lo entiendo Cuidado ¡Ay, no! ¡Ay, brody! Vámonos Ahora sí Ahora sí me lo he pasado Super checkpoint Hay que saltar aquí Cuidado Vamos a ver que saltar acá ¡Ay, no! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! Me caí Vámonos ¡No! ¡Ay! Estaba cerca A punto de pasármelo, men Está muy difícil, bro Porque hay que ir saltando de aquí Hay que ir saltando de aquí Después aquí Después aquí Después aquí Ah, bueno No está tan difícil, men ¿Por qué me quejo tanto? De seguro por eso pierdo siempre ¡Uy! Vámonos, chicos No podía pasarme Estaba a punto Estaba a punto de ganarlo ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos, bro! ¡Dego lo tiene! ¡El dego lo tiene! ¡El dego lo tiene! ¡No! ¡Ay! Porque a veces salta mal esto Ya, último intento, chicos Último intento Si me muero aquí Elimino mi canal de YouTube Lo borro Si pierdo aquí Borro mi canal de YouTube Ya estuvo Así va a ser, bro Si me muero aquí Aquí siempre muero ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Oh, brody! ¡Me salvé de borrar mi canal de YouTube, amigos! ¡Lo conseguimos, bro! Soy un crack, tú, eh ¿En serio? ¿Muriendo todo el rato? Ya digo eso y... Y ya me caigo, men No, pero aquí no Era en el checkpoint anterior Que no me lo podía pasar Pero esto es nuevo para mí Y esto lo pasamos fácil Estas bolitas las pasamos ¡No! Bueno, claro que sí ¡Claro que sí! Allá voy ¡A la muerte! Como siempre Vámonos, vámonos, vámonos ¡He ganado, Crux! A ver ¿Cuántas visitas tengo en este video, bros? Debe tener más de 100.000 ¿Cómo que 3.000 visitas? ¡Ah! Es que hice muy poco tiempo, locos ¡Nah! No le gustó a la gente este video Tuve pocas visitas, brody Y esto es mi primer millstone Igual 100.000 suscriptores ¡Ay! No logré llegar a los 100.000 suscriptores Chicos, no sé cuánto llegué a los 19.000, creo Entonces, hay que hacer mejor tiempo No, mira Dice que tienen los 130.000 visitas No, pero hay que hacer mejor tiempo Para tener más suscriptores y todo eso Bueno, no podemos ver más O sea, esos son los únicos mapas que hay ¡Estuvo bueno, loco! ¡Estuvo bueno! Así que chicos Si quieren que yo siga Haciendo mis videos Aquí en el canal De Hello Neighbor De Degoboom Pues dejen su like Yo por ahora me voy a dormir Así que por favor Quédense en sus casas Lávense bien las manos Y nos vemos, crux En el próximo video ¡Gracias por ver el video!